Hola familia, gracia y paz sobre sus hogares. El don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Pablo nos exhorta y nos anima para que hablemos en lenguas, para que deseemos los dones espirituales. Y eso es lo que queremos en estos tiempos. Algo que nos afirma y nos da certeza de que somos hijos de Dios es el poder usar los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y este es el don de hablar en lenguas. Marcos capítulo 16 versículo 17 dice Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tú tienes toda la autoridad y todo el poder para echar fuera todo demonio, para quebrantar toda fuerza de maldad. Y estas señales te seguirán. Hablaremos nuevas lenguas. Yo creo que Dios es grande, soberano y poderoso. Y en cualquier lugar donde estemos podemos comenzar a hablar, a interceder. Que el Espíritu de Dios nos ayude para gemir delante de Él. Romanos 8.26 dice Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles del alma cuando tú comienzas a orar en el idioma tuyo, en tu idioma con el Padre, y comienzas a gemir y dejas que el Espíritu te lleve y te transforme y te llene. Deja que el Espíritu de Dios fluya en ti. Si de pronto dices, y es la primera vez que me estás escuchando y quieres este don, el Espíritu Santo te lo puede regalar. Solamente deséalo, anhélalo, y Él te lo va a dar. Yo te invito para que esta mañana ahí donde estés, tú puedas recibirlo. Y repite conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Te entrego mi vida y mi corazón. Reconozco que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Hoy acepto y recibo el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Espíritu Santo, séllame. Espíritu de Dios, vivifícame conforme tu palabra. Te entrego mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te bendigo ahí donde estás. Y decreto sobre ti una unción fresca y nueva. Fuego del Espíritu Santo sobre ti y sobre toda tu familia. Fuego de Vida y sobre la Iglesia y las Naciones de la Tierra, Israel y Colombia. Bendiciones y feliz miércoles.